Y la chica venía por la derecha y la mujer se le cruzó, la tocó y la metió adentro de Ayela. ¿No hubo ninguna herida? No, no, no. No fue un choque tan violento. Fue así disuelo. Más que se asustó la mujer y se fue para allá adentro. ¿Y estaba alterada cuando se bajó del auto? Y se tuvo un rato ahí arriba. Estaba más bien asustada. Sí, pero no pasó nada. No hubo herido, no hubo nada. Lo único, el vidrio roto, todo un desastre. El Fox iba por calle San Juan y el Suzuki Fan por... Cuando ella lo tocó, lo tocó a pena, no me lo tocó un poquito, así se disparó, perdió el control y se metió adentro de la óptica. ¿A qué hora fue aproximadamente? Era una hora más o menos, así que había sido seis y media, siete, seis y media, siete, sí. ¿Usted escuchó el impacto y salió? No, yo escuché y justo vi ahí del vidrio, de la vidriera. Justo lo vi que se metía, se metía, se metía y se metió nomás.